Este es el cuento de un paseo que hago cada día Y como todos los cuentos, empieza con Érase una vez Érase una vez un campo de tierra arcillosa Donde los olivos acampaban a sus anchas Como reyes que se alzan y tocan el cielo azul Como emperadores que comen, mandan, piensan, ríen y gozan Sus vastos feudos La tierra era marrón y no crecían ni los hormigueros Sin embargo, llegó un otoño lluvioso y todo cambió Creció un campo de musgo Fue bello contemplarlo Toda una metáfora de la vida El pueblo levantándose contra el tirano Pero ayer vino una familia Dos padres con dos niños Primero, construyeron una cabaña con ramas secas Limpiando el camino y aparentemente los olivos Los niños jugaron y se lo pasaron en grande Mientras, sus padres se montaron en su coche Y empezaron a hacer trompos en círculos Como si fuesen aquellos pilotos de rallies ¡La cagamos, Carlos! ¡La cagamos! Destruyendo a ceniza la república del pueblo verde Al que cada día yo llamaba musgo Y lo hicieron por el puro placer de gozar De liberar sus putas y sucias endorfinas Y si prestas atención Aún se escuchan sus risas Y la moraleja del cuento Estamos condenados Por cosas como esta Vamos, Frodo A casa ¡Suscríbete al canal!